Saludos, nosotros somos la familia Recio. Saludos mi gente. Hoy tenemos un video diferente para ustedes. Diferente, diferente, diferente. Vamos a comer tacos. Ok, hoy está lloviendo. No fui a trabajar y yo dije, vamos a hacer unos tacos. Amanda fue, acabo de llegar ahora del supermercado. Me compro el queso, me compro la carne, me compro la cebolla, el aguacate, la crema, el tomate, la masa del taco. Que a mí me gusta la masa dura, no me gusta la masa suave. La suave sí, pero para la casa me gusta la masa dura. Vamos a hacer los tacos y les vamos a enseñar preparándolo y comiéndolo y entonces ellos van a decir si les gusta o no. Y los tacos, los tacos van a ser de pollo. De pollo sí, de pollo, lo voy a hacer de pollo. Porque comemos mucha carne de res, entonces el pollo es saludable, un pollo que no tiene grasa. Y ya usted sabe, les vamos a mostrar un ratito. Y aquí llegó Yadielito. Yadiel, ¿dónde tú estabas? ¿Aquí? Yadiel estaba en el cuarto jugando. Y dice Yadiel, yo quiero ser la familia recio. ¿Qué te lo va a decir la familia recio? ¡Activo! Y vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer... ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Tacos del Bronco! No, tacos caseros. ¡Tacos del Bronco son el restaurante donde nosotros ordenamos los tacos, pero no, hoy son tacos caseros. Dile, tacos caseros. Tacos caseros. Tacos caseros, así, dile. Y le voy a mostrar, ya yo corté el tomate, el tomate, corté el recaíto. No sé cómo ustedes le dicen, nosotros le decimos recaíto. Aquí está la crema, que esa es la comproamada, que esa es la crema que se le echa a los tacos. Aquí están los aguacates. En realidad, en realidad, yo quería hacer era un guacamole, pero... Lo voy a tratar de hacer. Sé que no es difícil, se lo voy a tratar de hacer con los aguacates. Para eso fue que la mandé a comprar tres aguacates, para hacer guacamole. Tengo la cebolla aquí. Tengo el queso para los tacos, que eso nunca falta. Y tengo las tortillas. La tortilla de los tacos. Hoy vamos a comer tacos, mi gente. Hoy vamos a hacer algo light. Aquí está la carne. La carne de pollo. No se ve mucho. Eran dos paquetes, pero ahí está la carne. O sea, la carne de pollo. Y aquí está Mami. Tratando de hacer su guacamole. Por primera vez. Y miren cómo ya va. Amanda fue a comprar el aguacate. Y me impresionó. Porque Amanda, primera vez que compré el aguacate, lo compró perfecto. Esos son los aguacates mexicanos. Entonces abajo tengo la cebolla. No la quería grabar todo porque después se me va a aburrir. Ya piqué la cebolla. Tengo el aguacate. Ahí está. Acabé de ver un video en YouTube. De cómo hacer el guacamole. De cómo hacer el guacamole. Entonces ya tengo el aguacate. En el video me enseñaron que le prima limón al aguacate. Para que el aguacate no se ponga aprieto. Para que no se ponga mojoso. Oxide, como le dicen. No tengo limón verde. Entonces le estoy poniendo limón amarillo. Porque quiere que el aguacate se quede verde. Bien bonito. Y cuando yo lo termine de preparar, se lo voy a mostrar a mi gente. Y el aguacate es una de mis gustas favoritas. Me encanta el aguacate. Bien bueno para la salud. Ay, 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 ay. Si ustedes pudieran probar este guacamole. Está rico. Pero yo no le voy a decir nada. Yo voy a esperar a que los muchachos lo prueben. Para que ellos digan en cámara. Para que ustedes vean si está bueno o no. Ahí está el guacamole. Lo preparé ahora. Le quita la carne. Como le dije, eso es carne de pollo. No le puse mucho tomate ni mucha cebolla. Porque ya el guacamole tiene mucho tomate y mucha cebolla. Entonces para que no esté muy espeso. Ahí está el pollo. Que el pollo viene siendo más saludable que la carne de res. Y creo que nunca la he hecho de pollo. Entonces hoy decidí que quería taco de pollo. Y ahora cuando lo preparemos todo, le vamos a mostrar. Ya ustedes saben. Estos son tacos caseros. Y miren, ya está la comida. Ahora mami va a hacer su taco. Voy a preparar mi taco. Bueno mi gente, él tengo el guacamole. Yo quería era grabar a Amanda cuando la probó. Eso está. Damn. Eso está. Está bueno, pues la primera vez que lo hice le puse mucho limón. Tiene cebolla, tiene tomate, tiene recao, que viene siendo cilantro. Y lo aguacate que lo compró a Amanda. Amanda sabe comprar aguacate. Le vamos a poner un chín de guacamole abajo. Lo voy a preparar diferente. Ok, este va a ser el brindis de la familia Reyes. Y como Fato siempre está haciendo brindis, este brindis lo voy a hacer yo. Con un taco. Porque a mí me gustan los tacos. Mami, usted no va a comer. Le voy a poner ahí guacamole en toda la orillita. Para que se pegue la... Esto es una cena light. Es decir, que no es pesado este pollo. Y no sé... Y saludable. Y no se toma mucho tiempo para hacerlo. Porque el pollo, eso es lo que dura son 20 minutos para hacer. Un poquito más de guacamole. Eso sí. Tienes que abrirlo de los lados. Un poquito de queso. Y ahí está el taco de mami. Prepara el tuyo. Vamos a poner a Melvin ahora. Prepara el taco de él. A prueba, a prueba, a ver. El brinde, el brinde. Un brinde para todos los suscriptores de la familia Reyes. Que siempre están activos con la familia Reyes. Que siempre nos están apoyando. Y siempre nos dejan comentarios lindos. Porque nosotros siempre todos los comentarios los leemos. Y le damos siempre un like. Y también le respondemos también. La mayoría de veces es falso que le está respondiendo. Porque yo no tengo mucho tiempo libre en el trabajo. Casi no tengo tiempo para contestar. Pero cuando yo puedo, yo le contesto. Y si no puedo contestar, yo le doy un like, un corazoncito. A probar. Salud, mi gente. Para todos ustedes. Rico. El hombrecito va a preparar su taco ahí. ¿Cuánto te va a comer? Tres, cuatro. Vamos a ver cómo Melvin prepara sus tacos. Porque todo el mundo lo prepara diferente. Vamos a ver. Primero yo voy a poner el pollo abajo. El pollo va primero. ¡Uepa! Meclado con tomate, cebolla. Tiene tomate y cebolla. Queremos que todos los suscriptores vean nuestro video. Que los videos de nosotros lleguen a 3,000 views. Porque si tenemos 3,000 y pico de suscriptores. No puede ser que nada más queden. Que nada más sean 200, 300 personas. Que vean los videos de nosotros. Los videos de nosotros son bien divertidos. Y siempre les traemos contenido diferente. Gracias por el apoyo que siempre nos brindan. A toda esa gente que siempre ve los videos de nosotros. Y esa gente también que siempre nos está dando like. Y nos deja un comentario lindo también siempre. ¡Suscríbete! Fato viene llegando por ahí. No sé si él tal vez se va a preparar un taco. Saludos por The Guerrero Family, mis amigos mexicanos. The Guerrero Family. Yo le puse crema, pero después no le puse porque nada más había crema al taco. Después nada más había crema al taco. Ok. Ahí está el taco de Melvin. Cuidado, no, deje caer. Que no se te vaya a caer como se le cayó el pastel a Nacho de los argentinos en New York Vlogs. Mejor que Taco Bell. Mejor que Taco Bell. Es que eso lo de Taco Bell, eso no es carne de verdad. Eso sí es carne. Ahora vamos a esperar a Amanda que llegue para que ya se prepare esos tacos. ¿Qué tú le vas a decir a la familia Recio? Saludos a la familia Recio. Gracias por viendo nuestro video. Un brindo para todos ustedes. Epa, brindis. El muchacho mandó un brindis ahí para que no se quejen. Ahora sí fue que se encendió la vaina. Llegó el hombre a comer tacos, ya ha dicho. Ahí está banda también comiendo. Ahora sí es verdad. Tú me vas a decir cómo quedó ese guacamole. Ya lo que queda. Miren, mi gente, eso lo hice yo. Lo hice yo. Primero, antes que todo, saludo para todos ustedes allá mundialmente, en el país que se encuentre, de parte de nosotros, la familia Recio. Hoy me sorprendieron con algo diferente. Como ustedes ven, siempre hay mucho sancocho, mucho esto, mucho lo otro. Hoy me sorprendieron con tacos, guacamole, carne de... Pollo. Esa carne de pollo. Ya saben que yo lo que como pollo, eso ya ustedes saben. Alas, las alas, las alas no van a salir. Vamos a ver cómo Jacqueline... Jacqueline... No, yo quiero que todo pruebe primero el guacamole. Se especifica en esta materia. Se especializa. Se especializa en esta materia. Se especializa. Estos tacos que ustedes ven aquí, que son como duros, de la tortilla dura. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, en el año 1994, estaba taco verde moda. Y los tacos eran como a 50 centavos. Y yo creo que yo me comí una bandeja en esos tiempos, solito. Imagínate, estas son cosas que en mi cuerpo nunca las había probado. Muchacho, estaba juzguiado con sus tacos. Ahí en Estados Unidos vengo y yo sabía sabroso. Estaba juzguiado. Sí, imagínate bien. Pero nada, vamos a ver cómo le salió allá aquel ingesto. Yo sé que huele bueno, ¿me entiendes? Ahí veo que preparo una cosa de aguacate. Guacamole, tiene cilantro, tiene tomate, tiene cebolla. Bueno, mi gente, para todos los suscriptores mexicanos, ya que el INSEE fue para la tierra de México. Hoy se puso a fabricar guacamole. No manches, güey. No mames. Yo sí, ahí estoy, voy a mamar. Bueno, como ustedes ven, como ustedes ven, miren, compiento de aquel lado. Estoy con mi hija mayor, Amanda Recio. Ay, que no pasa a veces acá, los dos deditos. Ya ustedes saben, ese es mi muchacha, ese es mi muchacha. Mi muchacha grande, mi muchacha mayor. Ok, aprueba, aprueba. Vamos allá. Vamos a ver. Agarra el plato para que no haga reguero. Sí, vamos, a ver, mira. Bueno, gente, salud, salud, compartiendo con todos ustedes allá. El bocado, vamos. Detrás de la cámara, un shot de taco. Un shot. El bocado. Medio taco. Medio taco se metió. Sí, yo hago sancocho si hace el taco, porque sancocho es bien difícil de hacer. ¿Qué tú crees? Bueno, está bueno. Está bueno. Daniel, ven a comer taco, ven. Con la familia de la acción. Reganó a la compañera de taco, ven. Ya que den tacos. Saludos para toda la gente mexicana. Que viva México, mi gente, los mexicanos. Que viva la raza. Saludos para Colombia, Venezuela. Sí, que se me olvidaron los saluditos. Colombia, Venezuela. Saludos y saludos para los demás. Para el Caribe, para Sudamérica, Centroamérica y también para España. Saludos para España. Para Argentina. No, Argentina y para otro suscriptor también que está en Alemania. Saludos para Alemania. Para todos los países donde hayan latinos. Saludos, mi gente, de parte de nosotros. La familia Recio. ¡Taco para ustedes! ¡Respira, respira! Del 1 al 10, dime, ¿qué tú le das? Amanda, primero. ¿Tú aprobaste el taco? ¿Tú aprobaste el guacamole, verdad? ¿Cómo estaba el guacamole? Del 1 al 10. 10. ¡Epa! ¡Ay, yo primera vez haciendo guacamole! ¡Aprueba! Tiene mucho limón. ¡Aprueba el guacamole, Aria! Del 1 al 10, tú me vas a decir cómo quedó el guacamole. Miren bien, mi gente, miren. Guacamole. Son un nombre largo. Guacamole. ¿Qué será el derivado de la palabra guacamole? ¡Ay, ya yo lo busqué! Ya yo lo busqué. Pero no puedo decir ahora porque no me acuerdo qué fue lo que leí. ¡Está bueno, está bueno! ¡Está bueno! ¡Rico! Yo me lo estaba comiendo vacío. A mí me encanta el guacamole. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10, mi gente. Sinceramente, yo no soy una persona que me gusta hablar por hablar. Pero le vamos a dar un 11. Voy a echar. ¡El diablo! ¡Gracias! Le dame un 11 porque de verdad tiene un sabor rico. Un sabor fenomenal, familiar. Y no, gracias, mami. Gracias por sorprendernos con tacos hoy aquí. Ya veo que Amanda se ha comido ya. Ya lleva 10. ¡Mentira! Yo nada más me pude comer 3. ¿Tú sabes? ¿Tú puedes creer eso? Nada más me pude... Es que fue que pasé hambre hoy. Nada más me pude comer 3. Nada más me tomó una taza de café. No, pero está bien. No importa. Bueno, como ustedes ven... No me dio tiempo de comer. Como ustedes ven ahí, suscriptores siempre detrás de la cámara. Todo lo que ustedes ven de parte de nuestro canal, la familia Recio, son cosas sanas. Cosas familiares. Cosas que ustedes ven, que esto pasa en cualquier casa. Y como yo siempre le digo, yo le invito, yo le invito siempre a que sean como yo. El que pueda ser como yo, que lo haga. Porque esto es para bien. Todo para bien. Yo le doy las gracias a Dios siempre por bendecirme de esta manera. Y ya ustedes saben, mire, estoy aquí con Amanda. Vamos a hacer un brindis de taco. Para todos los suscriptores del canal. La familia Recio. Bueno, vamos a hacer un chulería.